¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? Becarios del Conacyt, sin apoyos para este año Cabe recordar que Margarita, en la presentación de México Libre, dio a conocer que el expresidente, Felipe Calderón, participaría en este proyecto. Por otro lado, destacó que este sería una alternativa ante la crisis de partidos políticos. En el país, sin duda el colapso de los partidos políticos que vino el año pasado, y que muchos mexicanos no encuentren una opción de participación es una de las razones por las que creímos que le debemos dar a nuestro país una alternativa nueva, señaló. ¡Suscríbete!